Hola amigos, nos encontramos en el Parque Estudio de Reflexión Punta de Vacas junto a Javier Arroyo, que ha venido de muy lejos, de Italia Quisiera saber, el viaje tan largo, que ha venido para este encuentro el mensaje de Silo, que es lo que le ha hecho venir hasta acá Bueno, la intención fue de pregrinar, de venir hasta aquí venir a encontrar muchos amigos, de buscar inspiración de intercambiar, y bueno, he visto, he escuchado muchas experiencias en diferentes lugares del mundo, así como en Guatemala, en Jujuy en el sur de la India, y bueno, muy interesantes e inspiradoras Este intercambio de experiencias con los distintos maestros de distintos países que han venido acá, Guatemala, España, Alemania ¿Qué hacen en cada mensajero? Bueno, sobre todo son experiencias, ¿no? Entonces puedes ver cómo enriquecer lo que ya tienes o te cambia el punto de vista, ¿no? Modificas algo, o sea, es siempre enriquecedor ¿Y a usted qué le dejó este lugar, este paraje perdido entre las montañas? Bueno, es una emoción que no se puede traducir en palabras, como sabemos He venido a pregrinar aquí, como el año pasado para encontrar muchos amigos, buscar inspiración y sobre todo para pregrinar para una forma de actuar dinámica en medio de este paisaje que, bueno, vamos caminando sintiendo con los pies por tierra y con la cabeza hacia los cielos en medio de esta fuerza de la naturaleza donde hay un viento que no te deja prácticamente hablar un río bastante veloz donde te queda el camino y tú ¿Qué es lo que dejó este encuentro del mensaje de Silo en este lugar tan inspirador en el rodeo por estas tres montañas? ¿Qué me ha quedado? Muchas reflexiones algunas confirmaciones y nuevas dudas sobre quién soy hacia dónde voy pero básicamente muchísima, mucha alegría Bueno, por último quería preguntarle lo de la regla de oro del mensaje de Silo Bueno, lo que sabemos, ¿no? tratar a los demás como quiere ser tratado que, bueno, es un camino donde va desarrollado va puesto en situación Es algo que está en el montón de historia de la humanidad es una regla muy importante ¿Qué es lo que mueve esta regla para ustedes? Bueno, hay que implementarla, ¿no? porque sabemos que es muy antigua como eso de tratar a los demás como quiere ser tratado entonces va implementado en situación Bueno, ¿algún mensaje para la gente de Argentina sobre el mensaje? Peregrinar, me parece muy importante eso de peregrinar con los pies por tierra y la cabeza hacia los cielos Llevando desde aquí el mensaje de Silo y grineando con el compañero Javier Arroyo nos despedimos desde aquí desde Punta de Vacas esperando en el próximo encuentro, en el próximo año Irene Smith Gabriel Gómez Fiori en cámara para NuevaRegión.com y Presenza Internacional Muchas gracias Vamos ¡Gracias!